Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Palabras sueltas con usted aquí por la plataforma Colectivo como desde hace ya algunos años. Esta vez estamos en Buenos Aires, esta enorme ciudad con una riquísima actividad política, cultural. Hay que venir a Buenos Aires. Aquí se expresa América Latina desde distintas propuestas, como le digo, artísticas y culturales. En Buenos Aires, a lo largo de esta semana, hubo una enorme cantidad de encuentros que nos hablan de la democracia, pero también de la memoria. Y aquí se reunieron expresidentes del llamado Grupo de Puebla y volvieron a recordarnos que la democracia es fundamental y que no solo tenemos que tener democracia del voto. Hay que profundizar la política. No hay que creerle a los medios que nos proponen asquearnos de la política. Nos quieren sacar de la política para que estén los de siempre. Rafael Correa ha estado toda esta semana en Buenos Aires. He tenido el privilegio de seguirlo en algunos encuentros, algunas conferencias y hoy el privilegio es mayor porque vamos a conversar con él aquí en Palabra Suelta a través de Colectivos. Rafael, gracias por, no sé si decirte, recibirnos. Tengo la costumbre de decir bienvenido. Tampoco puedo decir bienvenido. No estoy en mi casa, pero es un... Tampoco puedo decir encontrarnos, ¿no? El encuentro. Tampoco eso. ¿Por qué no se puede decir el encuentro? Porque hay gobiernos del encuentro que han sido una farsa. Ahorita te entendí la broma. Hay que explicarle la broma al doctor Lazo. Pero los chistes no sirven cuando se tienen que explicar. Se echan a perder. Decía en la pequeña introducción que eres feliz en Buenos Aires, que esta ciudad te gusta mucho. ¿Por qué te gusta tanto? Bueno, primero gracias por esta entrevista. Qué gusto ver de Javier a los tiempos. Qué gusto poder encontrarnos aquí en Buenos Aires. Sí, a mí me alegra mucho venir a Buenos Aires en general, regresar a América Latina. Ha sido una semana muy dura. Cuatro intervenciones. Creo que hay un poquito de explotación laboral. Pero siempre feliz, siempre feliz porque yo tengo grandes amigos argentinos. Aquí la gente nos conoce, nos quiere mucho en general. Incluso la oposición, parte de la oposición. Oposición democrática, respetuosa. Hay la otra oposición fanática de la cual no se puede esperar nada. Yo estudié en Estados Unidos con argentinos, en Universidad de Illinois, que tenía, en Urbana Champaign, que tenía convenio con el Cielo de la Plata. Entonces tengo grandes amigos. Y aprendí a creer mucho en Argentina. Y ese cariño crece cada día más. Y en este caso, en Buenos Aires, Buenos Aires es una capital fascinante. La actividad cultural, la actividad política, la forma de ser política, esas marchas llenas de canto, etcétera, son únicas. Entonces, es una ciudad fascinante. Y venir acá me llena de alegría. Yo decía también que la trampa está en que nos hablan pestes de la política, ¿no? Como para que sobre todo los jóvenes, hombres y mujeres, tengan un pésimo concepto de la política y nadie quiera entrar a la política y dejarles el terreno en mí. Ese es el problema, ¿no? Que con ese discurso, con el que convencen, por medio de sus medios de comunicación, muchos aplauden sus propias cadenas. ¿Qué es la política? La podemos definir como la forma racional en que una sociedad toma sus decisiones de acción colectiva. Y así es como hay acción individual, la iniciativa, la innovación, se requiere acción colectiva para el desarrollo. Pero es obvio, vivimos en comunidad. En realidad, la suma de las partes no es igual al todo. O sea, en lo personal, en un teatro lleno de gente te paras para ver mejor. Si te paras solito, vas a ver mejor. Pero si todos se paran, todos van a ver igual que antes y parados, más cansados. Entonces, la suma de las partes no significa hacer algo bueno para la parte, no significa hacer algo bueno para el todo. Eso es algo, un principio elemental de la falacia, de la composición de la época de Aristóteles, pero también la falacia de la división. O sea, lo importante es tener esa lógica colectiva, ¿no? Y con la política y los sistemas políticos, en este caso el sistema democrático, tomar las adecuadas decisiones de acción colectiva, vital para el desarrollo, para alcanzar el buen vivir. Pero nos han convencido que la política es mala. En consecuencia, te olvidas de la acción común, de la acción colectiva, de la poli, todo el individualismo, la competencia, sabes a quien pueda. ¿Y quién va a ganar con eso? Más a una región, más desigual del planeta. Y muchos caen en esas trampas. Pero parece ser que en la época actual, con las nuevas tecnologías, el estar conectado con los celulares, te lleva a ese camino. Sobre todo lo profundiza, desde mi punto de vista, la individualidad. Y entonces, no hacemos colectivo, no hacemos lo común, porque cada uno está metido en lo suyo, ¿no? Es lo que vio un Chul Han, un filósofo coreano que está muy de moda, ¿no? Infocracia. Formado en alemán, lo que se llama infocracia. Y el dataísmo, ¿no? El instrumento para aquello. En el sentido de que con el Big Data, primero, te conocen más ellos a ti que tú mismo. Pueden saber desde tus preferencias sexuales hasta si eres feliz o infeliz, con unos cuantos likes en Facebook, con tus redes sociales, con las películas que ves en Netflix, etc. Pueden predecir lo que vas a hacer después de dos meses, con más de esa actitud que tú mismo, ¿no? Entonces, es una especie de dominación, de perder la privacidad. Y es una paradoja, porque antes hasta se daba la vida para proteger la privacidad y ahora se le ofrece gratuita, entusiastamente y a transnacionales. O sea, y la gente no recapacita en aquello. Pero además, el nivel de manipulación es enorme. Con el Big Data te mandan lo que quieres escuchar, ¿no? Para, entre tanto, anuncios, venderte lo que ellos quieren, ¿no? Y con eso se evita la confrontación de ideas. Se destruye la opinión pública. Se destruye el sentido de comunidad. Se forman tribus, se polariza la sociedad. Y algunos creen que con esa hiperinformación, ¿no? Están haciendo más democracia, están destruyendo la democracia. Porque para la democracia se requiere ese sentido de comunidad y esa opinión pública. Que solo puede crecer confrontando tus ideas con el resto. Y te aíslan, porque te mandan lo que quieres escuchar, ¿no? Lo que ratifica tus convicciones. Y yo concuerdo en eso con Byung Chulhan. Eso es tremendamente grave. Él le llama infocracia y el dataísmo, esa manipulación de datos. Y con eso nos están destruyendo como sociedad. Y obviamente están destruyendo la misma democracia. Le podemos llamar a post-democracia. Una analogía con el post-capitalismo. Que en otra esfera podemos hacer un análisis bastante similar. Chulhan tiene este otro libro. Capitalismo, pulsión de muerte, ¿no? Y él habla de ese capitalismo disciplinario, que era lo que teníamos, al actual capitalismo, que es el del rendimiento. Y no nos damos cuenta que nos están sacando la madre. Estamos trabajando dos, tres veces más de lo que antes trabajábamos. Y lo estamos haciendo con nuestra venia. Trampa terrible del capitalismo. Ese libro no lo he leído, sí he leído Psicopolítica, de Han, donde te manipulan la psiquis. Ya no necesitan reprimirte, ya no necesitan coerción. Es suficiente manipulación. Pero manipulación sofisticada. En todo caso, con esa hipótesis no estoy tan de acuerdo. Porque comparando objetivamente con la revolución industrial, depende con qué punto compare. Y se trabaja menos y se vive mejor. Sin embargo, lo que sí puede es estratificar la sociedad. Y es claro que en los países desarrollados, sobre todo Estados Unidos, la clase media, básicamente la clase trabajadora, esos salarios reales han disminuido y el nivel de vida se ha disminuido. Ahora, puedo recuperar también a un ecuatoriano, que tú lo conoces muy bien, René Ramírez. Él me ha hablado... Uno que se peleó con el peluquero. Sí, uno que se peleó hace tiempo con el peluquero. Él me ha hablado... Aquí presente, René, por su acaso. Le estimule tanto. Él nos ha hablado de una hipótesis que está en pleno desarrollo, investigación, que tiene también un grupo en Alemania. Está llegando, parece, a su fin la era digital. ¿Tiene un límite la era digital? ¿Tú qué opinas de eso? No conozco mucho esa tendencia. Recién la escucho, de hecho. Pero no la comparto. Yo creo... O sea, hablar del fin de algo es arriesgar mucho. Acuérdate, Fukuyama, el fin de la historia. Sí. Bueno, pero eso fue un paper de 70 páginas. Menos. Fue un libro, después. El fin de la historia y el hombre ni sé cuánto, no recuerdo. Pero ahora él mismo dice qué equivocado que estaba. Y después de todo el daño que hizo. Sí, claro, claro. O sea, el fin de la historia imponga el neoliberalismo y después me equivoqué. Sí. ¿Cuántas naciones se destruyeron? Cómo extrañamos al Estado, dice ahora Fukuyama, ¿no? Entonces, hablar del fin de algo, académicamente, por lo menos, es muy riesgoso. No conozco. Yo tampoco no puedo decirte que conozco. Además, está en desarrollo esa hipótesis. Y arriesgarme a decir que ya está llegando a su fin la era digital, yo creo que es un long shot, como dicen los gringos, ¿no? Pero entonces, ¿a dónde vamos a ir a desembocar, según tu especulación? Yo soy economista, no astrólogo, mi querido Javier, pero lo que sí te puedo decir es que el gran desafío de la humanidad es utilizar ese avance tecnológico para el buen vivir, no para la dominación. Y que un gran avance fue el siglo XVII, XVIII, la Ilustración, cuando la razón vence a la superstición. Pero creo que el verdadero avance civilizatorio será cuando la razón vence al poder, porque todo lo domina el poder. Y mientras el poder domina el mundo, no la razón, no la verdad, no la justicia, todos estos avances tecnológicos serán instrumentos para mayor dominación. Pero frente al poder también se han construido una serie de prejuicios, ¿no? El poder es malo per se, ni te acerques al poder, nos recuperan a las abuelitas, nos dicen, ¿quieres conocer a alguien? Dale un poquito de poder. Y entonces tenemos un concepto bien pernicioso del poder. Sí, el poder es un instrumento, puede ser bueno o malo, eso es lo que la gente no entiende. Un machete, no sé si el público del resto de la teoría que entienda es ese instrumento para desgrosar, ¿no? El machete le llamamos, el machete en Argentina es la polla, lo que nosotros llamamos, y la polla en España es otra cosa, así que los paplitos para copiar, ¿no? En todo caso, para nosotros ese instrumento para desgrosar, para sacar la mala hierba, puede servir para eso y para cultivarlo, puede servir para atacar a tu enemigo. Es un instrumento, no es bueno o malo per se. El poder es un instrumento, no es bueno o malo per se. Mal utilizado es terrible, bien utilizado es necesario. Por ejemplo, en realidad es como América Latina, porque ganar elecciones no es ganar el poder, para empezar, los poderes fácticos siguen ahí. Necesitas construir poder ya desde los pocos espacios que ganan para poder enfrentar los poderes fácticos como el poder mediático, el poder religioso, el poder económico, los poderes extranjeros, que no han tenido 200 años de su desarrollo. Pero hay hasta, la propia izquierda muchas veces, una izquierda infantil, está contra el poder, satarizando el poder. ¿Cómo cambian realidad América Latina sin el poder? ¿Cómo cambian condiciones socioestructurales tan inequitativas, tan clamorosamente injustas, tan explotadoras sin poder? Entonces, el poder no es bueno o malo per se, pero que nadie se engañe. Para cambiar América Latina se requiere poder. No se va a hacer de la beneficencia y de la buena voluntad, el voluntarismo, sino captando el poder político y seguir construyendo el poder popular para vencer a los poderes que 200 años no han tenido en el su desarrollo. Entre las cosas que se conversaron, el grupo de Puebla, vamos a irnos hacia el grupo de Puebla, donde estuviste participando en ese encuentro y hubo algunos expresidentes de América Latina, es por ejemplo la recuperación de un ASUR. ¿Qué sientes frente a eso? ¿Es posible Argentina...? Muchísimas, pero es que esta época pasará, recuerden, aquí hay muchos jóvenes, vivirán más que nosotros, a los anales de la historia, como la época buba, absurda de América Latina. Porque en Ecuador, es un caso extremo tal vez, pero puede ser representativo en muchas cosas. O sea, el odio, el fanatismo llegó a tal nivel que, por ejemplo, se opusieron a la construcción de una refinería, trataron de destruir Yacha y Universidad de Tecnología Experimental. Suspendieron el programa de cocina de inducción, que era reemplazar las cocinas de gas, que es un combustible no renovable, contaminador, importado, peligroso. ¿Cuántas muertes anualmente tenemos por explosiones de cilindro de gas y largas? Se la estaba reemplazando por cocina de inducción, como lo había hecho Correa, lo suspendieron. O sea, se llegó a niveles ya verdaderamente aberrantes. Y dentro de esas aberraciones, salir de UNASUR. Cuando Quito era la capital de UNASUR, primera vez que Quito, y única vez que tenía la sede de un régimen multilateral, y el propio gobierno ecuatoriano, dirigido por este traidor de Lenín Moreno, sale de UNASUR para destruir UNASUR. O sea, son esas aberraciones que pasarán a la historia. En todo caso, esa integración, yo diría que es casi fundamental para el desarrollo. Y digo es casi, porque bueno, Brasil tiene un tamaño suficientemente grande para defenderse en la globalización neoliberal actual. Pero países como Ecuador no. Países como Bolivia no. Entonces, para nosotros sí es fundamental esa integración. Pero para todos es altamente deseable la integración. O sea, la integración más perfecta, más exitosa, son los 50 estados estadounidenses actuales, que empezaron como 13 estados ex-colonias. Nosotros, en lugar de unirnos, nos atomizamos un más. Porque éramos cuatro capitanías generales, cuatro virreinatos, y hoy somos 18 países latinoamericanos. En lugar de unirnos, al menos hispanoamericanos, por ahí me entró la duda ya, con Brasil creo que somos 19. En todo caso, en lugar de consolidarnos, o al menos mantener esa división política-administrativa de la colonia, nos atomizamos un más. No es necesaria la integración para desarrollarse, el tamaño. Singapur es desarrollado y no es su estado. Luxemburgo no es suficiente. Brasil es inmenso, México es inmenso y no se han desarrollado. Pero sí te puedo decir que es altamente deseable para todos los países latinoamericanos y para países pequeños como Ecuador, yo diría que es fundamental. Pero si se recupera UNASUR, quería decir que Argentina ya ha expresado su voluntad de fortalecer UNASUR. UNASUR, el pronunciamiento de Brasil también va a ser clave y va en esa dirección, parece. Pero he escuchado voces que dicen que Quito ya no sería la capital de UNASUR. Bueno, ya está en el convenio constitutivo de UNASUR. Tendrían que cambiar el estatuto y no es tan sencillo. Pero nos lo mereceríamos porque fue el propio gobierno ecuatoriano que renunció a UNASUR. Una barbaridad. Pero pronto se recuperará Ecuador. Así que recuperaremos también ese edificio y Quito como capital de UNASUR. Argentina logró retirar todo lo que estaba metido en unos containers. Ya lo han traído para Argentina. Ya llegó la miseria humana a retirar la estatua de Néstor Kirchner. Un sinvergüenza como Moreno, hoy ya acusado por corrupto, eso se sabía hace cinco años, pero lo protegieron para que nos persiguiera. Pero la cuenta secreta de este corrupto se la conocía hace cuatro o cinco años en Balboa, Ban, Panamá. Probablemente los estadounidenses lo conocieron los gringos, lo conocieron primero y con eso cooptaron a Moreno. Entonces, hoy este corrupto que anda por los techos, es el que dijo en su momento que ese edificio no podía llamarse Néstor Kirchner por su inmoralidad, no representado a los latinoamericanos. Este inmoral. Esto es lo que hemos tenido estos últimos años en América Latina. Tú eres de Guayaquil. En Guayaquil cuando te arrancha un ladrón los aretes, empieza a correr y grita ladrón a ladrón para que crean que el ladrón va adelante, cuando el ladrón es él. Los corruptos siempre fueron ellos. Esto lo dijo ya hace un siglo un gran argentino, Enrique Santos, decía, pero qué falta de respeto, qué atropello a la razón. O sea, los corruptos de siempre, no han dicho corruptos estos últimos años, con la complicidad de su prensa, esa sí corrupta. Ese argentino con ese cantar popular sigue plenamente vigente. No parece ser para el siglo XX. Habló para el siglo XX y el siglo XXI. Sí, sigue vigente en el siglo XXI. Quería decir también que si Argentina y Brasil apuntan a UNASUR, ¿qué es necesario esperar para consolidar de una vez por todas el relanzamiento de UNASUR? Yo creo que Ecuador no se va a pronunciar. Corregir algunos formalismos, porque incluso Argentina no salió legalmente de UNASUR. En derecho las cosas se deshacen como se hacen. Entonces eso fue aprobado por la Asamblea. Macri solo mandó una carta. Ya Brasil me parece algo similar con Bolsonaro. Retirando esas cartas con los nuevos presidentes, ya estarían prácticamente nueve de UNASUR y con siete miembros ya existe. Que nunca debe existir, formalmente nunca, porque para que deje de existir UNASUR todos los estados deben renunciar. Y renunciaron ahí, me parece, siete estados, siete países. Entonces ya con nuevamente siete países de miembros, ya existe UNASUR y ya hay que poner la operativa nada más. Venezuela nunca se retiró de UNASUR. Es un ejemplo Venezuela en ese sentido. En varios sentidos, porque yo no entiendo, créeme. Tal vez loco soy yo, pero cuando veo los análisis que hacen de Venezuela y que fracaso, como Cuba, que el fracaso del modelo socialista, que el fracaso de la economía, están bloqueados. ¿De qué están hablando? O sea, es como la Alemania nazi destrozada y llega a la conclusión de que las políticas económicas fueron las que fracasaron en Alemania. O sea, estamos locos. O sea, están bloqueados. Venezuela es un país que recibía 52.000 millones de ingresos petroleros. Prácticamente todos los ingresos del Estado. En 2020 recibió 700 millones, 70 veces menos. Es un país que lleva 6, 7 años bloqueados, más de 600 sanciones. Bloquea en seis meses a Chile. Prohíbele que exporte su cobre. Todavía Chile, 52% de las exportaciones chilenas dependen directo o indirecto del cobre. Vamos a ver cuánto tiempo aguanta. Venezuela ha aguantado 6, 7 años. Y lo que dice es que fracasan las políticas económicas de izquierda. Es como encontrar un cadáver con 40 puñalas en la espalda y decir que se murió porque tenía mala salud. O sea, tal vez el loco soy yo. Pero no consigo tanto cinismo, tanto absurdo intelectual y académico. ¿No te parece que en UNASUR, estando Argentina, Brasil, el resto de países de América Latina, Colombia también tiene una economía fuerte, ¿cómo hacer para que entre México también? Digo, UNASUR. UNASUR. Porque UNASUR puede ser el sur del río Bravo, ¿no? Porque son unos grandes enigmas del desarrollo. Porque el norte del río Bravo se desarrolló y el sur no lo hizo. Y de eso trata mi libro en gran medida, el enigma del desarrollo. Entonces, por supuesto que UNASUR se puede extender hasta México. Pero hay una confusión muy corriente, ¿no? No saber diferenciar entre lo que es UNASUR, la orientación de UNASUR y de CELAC. CELAC es básicamente un foro. 33 países. Donde se procesan las coincidencias, las diferencias, ¿no? Y que siempre fue la visión de Ecuador y siempre lo dijimos, están ahí nuestros discursos. Cuando yo era presidente. ¿Qué debería reemplazar lo es? ¿Qué sentido tiene que si hay un problema entre Colombia y el Corte tengamos que ir a discutir a Washington? O peor aún, si el Corte tiene un problema con Estados Unidos que lo tenga que ir a discutir a Washington. ¿También hay que ir a lo sumo como bloque a discutir a Washington? Si es que es Washington. Y si continúa eso, que le llaman OEA, que no es otra cosa que el Ministerio de las Colonias, ¿no? Y esto no es broma. Los países colonialistas, imperialistas, colonialismo de una forma imperialismo, no la única, tenían un Ministerio de las Colonias. Todavía Francia tiene el Ministerio de Ultramar o la Secretaría de Ultramar para la Martinica, la Isla de la Reunión en África, para dominar las colonias. Entonces, OEA fue creada, Estados Unidos para eso, para dominar sus colonias. Entonces, nosotros dejamos crear un espacio alternativo como foro para procesar nuestras coincidencias, nuestras diferencias y a lo sumo como bloque, ir en lo que ahora llaman OEA o como se llame, a reunirnos con América del Norte porque geográficamente compartimos el mismo continente y tenemos que conversar y conversar con todas partes del mundo. Y el mundo del futuro se da un mundo de bloques. En eso América Latina está retrasada con respecto al resto del mundo. Yo diría que hasta África, con todo respeto, pero tiene menos desarrollo relativo que nosotros, está más consolidada como bloque que América Latina, el Oriente Medio. China en sí mismo es un bloque, Rusia en sí mismo es un bloque. Ni qué decir la Unión Europea. No, no, no. Es que la inequidad en África no es tan grave como la de América Latina. Pero hay mayor pobreza. Sí, de acuerdo. Pero como bloque están más consolidados que nosotros. Entonces estamos muy atrás en eso. Probablemente por haber recibido tan directamente la política exterior de Estados Unidos que nunca ha querido que América Latina se integre. Siempre ha tratado de sabotear la integración latinoamericana. No nos engañemos en eso. Entonces, CELAC es un foro que debe reemplazar a la OEA. Debemos construir el sistema latinoamericano, incluso de derechos humanos. ¿Qué sentido tiene que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tenga sede en Washington, financiada en su mayor parte por Washington? Y Washington no ha ratificado el Pacto de San José, el fundamento del sistema interamericano de derechos humanos. Así son las aberraciones que vivimos. Y tal vez por costumbre ya no nos sorprenden. Pero no debería dejar de sorprender. Un ASUR es más bien una instancia más ejecutiva, operativa. Coordinar políticas. Juntos, separado será el capital internacional que nos ponga condiciones. Juntos seremos nosotros los que le pongamos las condiciones al capital transnacional. Por ejemplo, armonizar políticas impositivas. Para no regalar impuestos, bajar impuestos que engordan las ganancias de las transnacionales. Por ejemplo, armonizar las políticas laborales. ¿Por qué no un salario mínimo regional? Para no competir entre nosotros, sacrificando a nuestra fuerza laboral para atraer inversión. Y esa sangre, sudor, lágrima de nuestros trabajadores van nuevamente a engordar las ganancias de las transnacionales. En UNASUR ya teníamos el Consejo de Defensa, para armonizar la política de defensa. El Consejo de Salud, que hubiese sido tan útil en la pandemia del coronavirus, como ya lo fue en la gripe porcina. Entonces ya es un preocupado por la infraestructura, la interconectividad, la interconectividad eléctrica. Entonces, UNASUR más bien es un organismo más operativo y ejecutor. Le llamamos la integración integral que debía, además, incorporar los organismos subregionales como Mercosur, como la CAN, como la LAD. Está ridículo lo que pasó en nuestro país, porque Moreno quiso regalar el edificio de UNASUR sin darse cuenta que no era posible. Ese edificio no pueden hacer lo que les da la gana con ese edificio. Pero eso fue lo que paró. Si no estaría regalado, ¿y tú te acuerdas a quién? ¿Y quiénes aplaudieron de pie ese regalo y con ello la eliminación de UNASUR? ¿Quiénes fueron? Dice lo público, ¿te acuerdas? La universidad indígena. Ah, perdón, universidad indígena. Y Luis Maca, fundador de la CONAE y rector de esa universidad indígena, ya, aplaudiendo de pie para que le den el regalito, sin importarle la integración. Pero también intervino el Consejo Provincial de Pichincha para hacerle acuerdo que el terreno es del Consejo Provincial de Pichincha y el terreno es lo principal, principio jurídico, lo accesorio sigue a lo principal. Ese edificio... Lo que te quiero decir es que ciertos sectores indígenas, ciertos dirigentes indígenas aplaudieron y apoyaron esa decisión, yo te diría, antipatria grande, de lo más rastrera, de Moreno, porque le iban a regalar el edificio. Eso, porque cierta izquierda mitifica a los indígenas. Yo he dado parte de mi vida por los indígenas y siempre lucharé por acabar esa exclusión histórica. Pero para eso es que tienen los pies puestos sobre la tierra y como debemos entender que como cualquier otro grupo humano, entre los indígenas y buenos y malos, corruptos y honestos, entre listas y dignos. Y que una cosa es que hayan sido víctimas y que hay que reparar esa injusticia y otra cosa es que por ser víctimas sean ejemplos, no se equivoquen nunca, tengan todas las respuestas antes de saber las preguntas. No podemos caer en esos infantilismos. Quiero combinar dos cosas. El trabajo intelectual que estás haciendo, el enigma del desarrollo y una cosa que acabas de expresar en esta misma conversación. El modelo más exitoso de integración es Estados Unidos. 50 estados hoy empezaron siendo 13, pero se valieron del colonialismo, de la explotación, de la invasión. Utilizaron sus ejércitos, se llevaron tierras de su vecino México. Entonces me parece que ahí hay una paradoja, Rafael. Bueno, ellos mismos fueron colonias, ¿no? Y eso es ahora. Pero la primera pregunta que debes hacerte, ¿cómo podrían llevarse tierras de su vecino México si empezaron su vida republicana con 20, 30 años de diferencia? Entonces, desde ahí empieza la gran diferencia porque ellos pudieron organizarse mejor. No nos engañemos, no tapemos el suelo con un dedo. Debemos hacernos una autocrítica. Estados Unidos proclama su independencia en 1776, pero creo que... Por fin puede tener presidente en 1789. Un par de décadas después ya México alcanzaba su independencia, pero cuando Estados Unidos llega a la ciudad de México derrotándolo en la guerra mexicana-estadounidense, en 1848 debe haber sido. Estados Unidos había tenido, creo que, 16 gobiernos. Todos habían terminado su periodo, tal vez uno no, por muerte del presidente. México había tenido más de 40 gobiernos con menos tiempo de independencia. Había sido imperio, república, república federal, república... Tiene una gran inestabilidad y eso no era culpa de los políticos. Pero tenían unas paradojas que también desvelan el espíritu de ese tipo de naciones, ¿no? Porque tú has citado, por ejemplo, el caso de Jefferson, uno de los padres fundadores, como ellos dicen, anti-esclavista, pero él mismo tenía cuántos esclavos. Que no eran anticlavistas. Jefferson, uno de los autores de la Declaración de Independencia, uno de los documentos más bellos de la historia de la humanidad, que en su segundo párrafo me parece que dice algo así, nosotros sostenemos estas verdades por ser evidentes en sí mismas, en sí mismas, o estas verdades en sí mismas. Que todo hombre nace libre, tiene derecho a la felicidad, etcétera, y Jefferson mismo era propietario de unos 600 esclavos. Él no estaba mintiendo. Tan solo uno consideraba a sus esclavos hombres. Y esto es igualito, 200 años después, con nuestras élites. Cuando ustedes hablan de libertad de derechos, son sus libertades, sus derechos, y no están mintiendo porque el resto no consideran personas, ciudadanos. Entonces, los pasan por un detector de mentiras y no detectan las mentiras. Porque están convencidos de eso, de que ellos son excepcionales, privilegiados, y que el resto no tiene derechos. Porque no son tal vez personas, no son de su nivel. Pero en todo caso, yo no estoy defendiendo el modelo estadounidense, pero sí soy partidario de una mucha mayor autocrítica de los latinoamericanos. O sea, por ejemplo, nos hablan de la democracia estadounidense, y que la democracia fue la clave para el desarrollo, y eso es lo más antihistórico que existe, eso no es verdad. Pero en todo caso, ¿qué democracia? Pues la que exterminó a los pueblos de Inglina, a los pueblos de origen, la que tuvo esclavitud hasta un siglo después de la Declaración de Independencia, la que tuvo otro siglo más de segregación racial, entonces esa es la democracia más viva del mundo. O sea, yo no soy un defensor del sistema estadounidense, pero tampoco de la victimización de los latinoamericanos creyendo que es la culpa siempre de los malos de Estados Unidos. La primera pregunta que tenemos que hacer es, ¿por qué pudieron ser ellos los malos? ¿Por qué fuimos nosotros del patio trasero y no fueron ellos del patio trasero si empezamos nuestra vida republicana casi al mismo tiempo y ambos fuimos colonia? Vayamos a nuestro país. Estamos en Argentina, pero en Ecuador están pasando cosas muy importantes. ¿No le tienes miedo a la muerte cruzada? Por el contrario, la ansiamos. Porque creo que la manera más justa, más democrática, más pacífica, de solucionar la grave crisis, la destrucción del país, pero es que es surrealista cómo han destrozado todo. Por último, que nos persigan. Es suficientemente criminal. Pero construyen algo nuevo, mejor. Destrozaron todo y siguen destrozando. Y siguen tomando medidas para privilegiar el sector privado y llenarse los bolsillos y destruir los públicos. Mira, datos, no relatos. Yo dejo al país como el segundo más seguro de América Latina. No hay imaginación. Vean la tasa de homicidios, 5.6 por 6.000 habitantes de 2016. Solo superado por Chile, que tiene mucho más ingresos per cápita. Hoy somos de los países más violentos del mundo. Así sigue la tendencia. Acabamos en el 2020 con 24 muertes por cada 100.000 habitantes. Yo la dejo en 5.6. Si sigue esa tendencia, acabaremos con unas 34 muertes. Y seremos los 15 países por cada 100.000 habitantes. Muertes deliberadas, asesinatos. Y si sigue esa tendencia, seremos los 15 países más violentos del mundo, con todo respeto al nivel de Nigeria. Esa es la destrucción que ha hecho esta gente. Entonces, para solucionar eso, algunos creen, nos han convencido, cuando les conviene, porque con Yunda nos dijeron eso, conmigo, cuando trataban de desestabilizarme y no podían, nos decían eso. Pero para defender a sus títeres o a sus representantes, sí lo dicen, nos quieren convencer que democracia es aguantar cualquier fraude cuatro años. No, democracia es que se da una orden en las urnas y el que llega tiene que cumplir con esa orden que él mismo propuso, el pueblo ecuatoriano, ese programa. Si no, eso se llama fraude democrático y hay que acabarlo democráticamente. Y hay los mecanismos en la Constitución del 2008 para acabarlo. No son los mecanismos en la muerte cruzada o anticipación de elecciones. Yo creo que es el mecanismo idóneo para resolver la gravísima crisis de destrucción que vivimos en este momento los ecuatorianos. Pero en Ecuador hay gente que está diciendo, pero esos seis meses en donde se queda solo el presidente, gobernando por decreto, sin asamblea, sin contrapesos, puede pasar de todo. Es uno de los factores que me convenció. Si tú me escuchas a mí hace 15 años, más por decirlo políticamente correcto, los lugares comunes que por convencimiento, yo te hablaba también de alternabilidad. Es una cosa que me convenció, que para la América Latina, en buena hora sí puede haber postulación indefinida. Porque esas cosas se atreven a hacer cuando están seguros que la gente verdaderamente patriota ya no puede volver. El momento en que sepan que nosotros, por un instante, imagina que yo pudiera ser candidato nuevamente a presidencia, me han puesto 10.000 candados. Se atrevería a hacer algo lazo. Porque sabe que vamos a llegar y no tendrán dónde esconderse. Entonces es uno de los factores fundamentales para evitar estos abusos que tú estás imaginando y con justa razón, porque ya lo estamos viviendo. Mira, si hay que sufrir seis meses de abusos, habrá que aguantarlos. Hemos aguantado ya cinco o seis años. Pero si nosotros ganamos las elecciones, ellos pueden tener la certeza que no tendrán dónde esconderse. Y creo que ese temor, así no sea yo el que pueda ser candidato, que tengo 10.000 candados y no me interesa tampoco, que ese temor los va a limitar un poco. Si no, bueno, ya nos han dado muestras de fanatismo, pero sería ya realmente exponerse porque ellos no nos van a ganar las elecciones. Algunos constitucionalistas dicen que la muerte cruzada fue un invento de un régimen hiperpresidencialista. Defíname qué hiperpresidencialismo. Por el contrario, es un presidencialismo flexible y es una figura parlamentaria deseable. Hay muchos que proponen ir a un sistema parlamentario del cual yo creo que es una locura. Porque en el sistema parlamentario no hay división entre ejecutivo y legislativo. El ejecutivo depende de la mayoría de los legislativos y si hay mayoría cambia, cambia el ejecutivo. ¿Te imaginas? Cambiaríamos de ejecutivo cada semana en Ecuador con los cambios de mayoría. Entonces, es una manera de tomar lo bueno del parlamentarismo y tomar lo bueno del presidencialismo. Yo creo en un presidencialismo fuerte. Necesitas poderlo, decías un momento, para cambiar. América Latina, poder legítimo, poder democrático, pero poder, pero también poder flexible, porque es un riesgo. Da poder a alguien que llega y es un fraude total, como Moreno, como Lazo. ¿Cómo cambias eso? Entonces ahí viene la flexibilización con esta figura que es parlamentaria. Anticipación de elecciones. Que hay en España, que hay en Italia, que hay en todos lados, pero en el Ecuador nos asustan con eso y la satanizan. Es que son regímenes parlamentarios, precisamente esos europeos. Bueno, el español no es tanto parlamentario. Bueno, esa es una monarquía. Es una mezcla. Sí, sí. Presidencialista y parlamentaria. Te he escuchado también decir que, de todas maneras, habrá que tener una constituyente. No al estilo de la que tuvimos en 2007-2008, para cambiarlo todo, pero sí hacer algunos cambios. Por ejemplo, que el vicepresidente presida la Asamblea. Sí, yo creo que siempre se puede perfeccionar. La constitución debe ser un cuerpo dinámico, debe ajustarse a las realidades. Ese fue uno de los errores de la constituyente del 2008. Que en modestia aparte lo dijimos, pero hay muchos mitos, ¿no? Yo soy el autoritario, el antidemocrático. ¿Y cuánto de estos ídolos de pies de barro de cierta izquierda, en verdad, en el fondo, son ellos los que te hablan de participación y al final es lo que le da la gana? Y me refiero a Alberto Costa. En el 2007, aquí hay gente que tal vez estuvo, y no me voy a mentir, tuvimos hasta un taller en Loja, donde se acordó que la constituyente a la que íbamos, o ya éramos gobierno, tal vez era 2007, ya habíamos ganado tal vez la consulta para constituyentes y ya teníamos la mayoría, que debería ser lo más ejecutiva, debería ser una constitución de principios, lo más corta posible, para tener flexibilidad. Después la perfeccionábamos con las leyes. Y de hecho, si eso se hacía en dos, tres meses, y había incluso una propuesta, íbamos a tener tres meses más para rápidamente, con mayoría absoluta, en una asamblea de plenos poderes, hacer las leyes que transformaran al país. Hizo exactamente lo contrario. Te pidió prórroga. Alberto Costa. Pero exactamente lo contrario. Pero decidimos eso. Democráticamente, con todo el movimiento, creo que con los asambleistas electos, tenemos una de las constituciones, si no la más larga, de las más largas del mundo, originalmente eran 444 artículos, con el mínimo detalle, reglamento, cuando ese no es el sentido, de una constitución, se demoró seis meses y pidió una prórroga, y tú sí sabes cómo quería la prórroga, por eso fue el rompimiento con Alberto Costa, que tenía el apoyo de Lucio Gutiérrez y de los social cristianos. Al día siguiente, y quería ir más allá de la prórroga incluso, esa era la cuestión. Y yo le digo, oye, que estás loco. Te pasas un día, de lo máximo que te ordenó el pueblo, que te den una jura, y esa gente se va, deja la asamblea y quedamos absolutamente legitimados. Pero eso es lo que pensaba Alberto Costa, eso fue uno de los motivos de la ruptura. Y hay mucha gente que te puede certificar lo que te estoy diciendo. En todo caso, no digo que la constitución es mala, la constitución es muy buena, pero puede ser mucho mejor, si se enfocaba en principios, y no era tan extensa reglamentando cosas que ya tienen que estar en normativa secundaria. Y por supuesto que se puede perfeccionar. Por ejemplo, yo creo que para mayor estabilidad, y para evitar que el vicepresidente dependa totalmente del presidente, el vicepresidente puede ir a presidir la asamblea. Y va a haber mayor coordinación legislativa, ejecutiva, lo cual no es malo, es bueno. ¿No han convencido también que la confrontación, y creen que el modelo Montesquieu, el equilibrio de poderes, que un poder se opone al otro? No. Debemos avanzar en un proyecto de nación, que se apoyen mutuamente, eso no es malo, es bueno. Necesitamos un proyecto de nación. Muchas veces, el equilibrio de poderes lo tenemos como inmovilización de poderes. Es un absurdo, ¿no? Pero se necesitan, se pueden hacer otras reformas. Por ejemplo, poder, si hay un asamblista que se destaca, ¿por qué no invitarlo al gobierno sin que pierda su curul, ejerce el periodo que queda el presidente un año a año, y vuelve a su curul? Hoy no, hoy lo tiene que perder. Por ejemplo, el derecho a la verdad, que es algo crucial. Poner como principio constitucional el derecho a la verdad, para que nadie pueda robarte ese derecho, para que nadie pueda engañarte, manipularte, como lo hace todos los días la prensa. Lo dijiste acá en Argentina, el derecho a la verdad, como un postulado clave de la política, en la ESMA, ¿no? Que debe haber sido un escenario muy conmovedor. ¿Cómo te sentiste respirando ahí? El derecho a la verdad lo interpretan como el derecho a las víctimas de represión de conocer dónde están sus seres queridos. Está muy bien. Pero esto es mucho más amplio. No es solo si tengo un desaparecido. El derecho es que me informen lo correcto. O sea, cuando la prensa me engaña, no es que... Algunos creen que eso es libertad de prensa, por el amor de Dios. No es que... Es cualquier pelo de cochino. Me está robando la democracia. Un componente fundamental de la democracia son elecciones libres. Y hasta el Evangelio te dice, la verdad los hará libres. En verdad no hay libertad. Está siendo manipulado. Está siendo dominado. Entonces, ¿queremos tener democracia? Debemos tener verdad. No es cualquier detalle irrelevante. Es demasiado crucial. Es clave para el desarrollo. Le decía hace un momento que el desarrollo es tomar también acciones colectivas correctas. ¿Cómo vas a tomar acciones colectivas correctas sin información? Yo te pregunto un instante. ¿Cuándo Guillermo Lazo hubiera sido presidente sin el apoyo de la prensa obsceno? Aquí es que si... Hubiera perdido contra Macri sin el apoyo de Clarín. De hecho, perdió contra el Clarín. ¿Ok? Entonces, no estamos hablando de un detalle relevante. Estamos hablando de manipulación que nos roba la democracia, nos roba la posibilidad de desarrollo, nos roba la historia. Y no podemos seguir en esta dominación. Con respecto al ESMA, por supuesto, yo conozco al ESMA, lo he visitado y cada vez que yo llegaba me estremezco, está lleno de simbolismo, el lugar donde se torturaba se desaparecía, hoy en la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina y también de esperanza, de heroísmo. Uno no se siente nada al lado de toda la gente que fue sacrificada por sus ideales. No es cualquier cosa cuando te roban la democracia como tú lo dices, porque en el caso nuestro, ecuatoriano, el gobierno de Lenín Moreno se puede medir en vidas humanas perdidas. El costo de tener un gobierno como el de Lenín Moreno es terrible. Se puede medir en vidas humanas y en el gobierno actual también. Lo que nos pasó en la pandemia con otra actitud de política pública hubiésemos perdido menos personas. Lo que nos está pasando hoy con la inseguridad, con la delincuencia, como decimos, que ha crecido tanto, se mide en vidas humanas cuando nos roban la democracia. En muchas cosas, en buen vivir, pero también en vidas. Compara por un instante cómo Ecuador enfrentó, que fue ejemplo para toda América Latina, la gripe porcina en el año 2009 y cómo enfrentamos la pandemia del coronavirus en el año 2019-2020. O sea, ahí se perdieron decenas de miles de vidas inútilmente por la inoperancia del gobierno. Y nadie podía predecir que iba a venir eso, pero acuérdate que las protestas en octubre del 2019, las protestas fueron octubre del 2019. Moreno estaba caído, lo salvó la Conalle, un pacto vergonzoso. ¿Para qué? Para que siguiera persiguiendo a los correístas, para que no vuelva a Correa, para hacernos daños. Y yo les dije, este va a ser un gobierno clínicamente muerto. Esto nos va a hacer mucho daño, no piensen en mí. incluso propuse en un momento de desesperación, yo apoyo hasta Nebot, porque sé que como ejecutivo ya habían comenzado la pandemia, como ejecutivo va a enfrentar mejor este problema concreto, así no coincida con su ideología, que este inútil de Moreno lo mantuvieron en Moreno a sangre y fuego para que nos siguiera persiguiendo. Y mire el costo de eso. Sí, se perdieron decenas de vidas, de miles de vidas inútilmente por un gobierno inepto. Hablaste de esa gripe aviar, creo que le llamamos, por si no NH1. Sí, por si no. Yo recuerdo perfectamente bien y quizá valga la pena recordarle a la gente, me acuerdo que la pastillita clave en esa crisis de salud era el Tamiflu. Y muchos médicos, muchos negocios privados ya se preparaban para hacer importaciones grandes de Tamiflu y vendértela muy caro. Apareció el gobierno y como política pública repartió gratuitamente el Tamiflu. Se les echó a perder un negocio pero ganamos muchas vidas. Pero no solo eso, eso empezaba como una gripe cualquiera y la gente iba a tomar analgésico o algo antigripal y eso era peligrosísimo porque te colgaba los síntomas hasta que era demasiado tarde. Se prohibió todo eso, hubo una gran coordinación. Mi jefe de seguridad en ese entonces, algo heroico, John Merit, sí heroico pero sí innecesario, no debía serlo. La pérdida es demasiado grande. Se sentía muy mal y no dio nada. Yo tenía que ir a la posesión mayo del 2009, me dejó en asamblea, fue a emergencia, gripe aviar y no pudo salir de emergencia y falleció. Y es tanta la miseria humana que por ahí hacen una lista de los muertos en mi gobierno como si nosotros lo habíamos asesinado y entre ellos ponen a mi jefe de seguridad y yo me herido. Es increíble. Ponen a Quinto Pazmiño, el ex asesor de Patiño que grabó y hizo esos videos, que murió de paro cardíaco. Pero a ese nivel llega la gente y muchos consumen, compran esas cosas. Ahora, de tus cercanos colaboradores, de tus colaboradores muy cercanos, también te he escuchado decir que hay una cosa de la que te arrepientes habiendo sido presidente, haberlos sometido a semejante torote. A tus colaboradores. No lo volvería a hacer. Sí, es un error. Lo que parece una virtud es un error. Eso te da la experiencia. Trajamos demasiado y es más, cuando los veranos mi familia se iba de vacaciones a Bélica, dos meses por ahí, porque mi esposa trabajaba en la misma escuela donde estaban mis hijos, entonces tenían vacaciones en conjunto, dos meses. Y esos dos meses me iba a vivir a Carondelé. Pero ahí significaba trabajar lunes a domingo y acostarse dos de la mañana y empezar a... O llamar a un colaborador a las cuatro de la mañana y preguntarle ¿qué estabas haciendo? Y recorrer todo, todo el país con jornadas de locura, pero no hay derecho. ¿Y por qué llegas a la conclusión hoy de que eso fue un error? Porque eso tensa mucho a la familia, entre otras cosas. Entonces hay que ampliar a la familia, a la estabilidad de los ministros, a su derecho al descanso. En Francia tú tienes leyes que te prohíben hacer llamadas de negocio que te hacen a sábado y domingo. Es lo que se llama en economía el dilema del prisionero. O sea, si no se respeta el acuerdo, el que hace trampa gana. Entonces quedamos un acuerdo en que no van a hacer más ventas ni sábado ni domingo y alguien empieza a hacer y se gana si los demás no hacen. ¿Cuál es la reacción racional de las demás firmas? Hacerlo. Pero ahí todos pierden porque todos tienen que trabajar sábado y domingo. Entonces interviene el Estado y se prohíbe esto y todos viven mejor. Entonces yo creo que sí deberíamos hacer algo así en América Latina, pero en mi caso particular sí debía respetar los días de descanso y los horarios racionales, los horarios humanos de trabajo. ¿No lo volverían a hacer? No. Además, mira, lo volvimos a hacer mil y una veces todo lo que hemos hecho, lo hicimos bien, lo hicimos con infinito amor, pero sí duele muchas veces también la ingratitud y la vida, la política es ingrata. Entonces, tanto sacrificio, tanto esfuerzo para que venga cualquier despistado, decirte corrupto, decirte cualquier cosa, o sea, se indigna también. por lo menos respetar los horarios algo racionales de trabajo, los días festivos y que la gente pueda pasar con sus familias. Y también yo tengo la sensación, no quiero ponerme a llorar. No respetamos nada de esos días festivos trabajábamos, incluso con mi familia estaba aquí, pero sobre todo con mi familia no estaba aquí. Y era injusto. Yo digo, cuando hay un traidor, dos traidores, es un accidente, pero cuando se multiplican esos traidores, hombres o mujeres, ya no es un accidente, algo se hizo mal. ¿Tú qué sensación tienes? Yo no concuerdo con eso, lo que pasa es que ese traidor es el presidente de la República, entonces siempre hay los oportunistas que van al vaivén del mar. Pero tan cercanos que luego negaron y que hacían acusaciones directas contra ti. Y ahí está un Paul Granja, ¿cómo se llama? Granda, el que fue, Paul Granja, el chiquito, que llorando que cuando perdió la alcaldía que Cabrera lo perseguía, lo llevamos para que sea cónsul en España para acabar su doctorado y después llevamos los corruptos, los sinvergüenzas y María Fernández Pinoza, Miguel Carvajal, Gustavo Baroja. Sí, te puedo enumerar decenas de eso y te puedo enumerar centenas de los que han enfrentado todo como René y como tantos otros, como Natascha, que jamás claudicaron en sus principios. Por esa gente todo valió la pena. ¿Y por qué tanto? Porque no es que un traidor sin poder, porque se trataba el Presidente de la República. De todos los oportunistas que con nosotros no se atrevían a pasar ciertos límites porque sabían que enseguida iban a ser expulsados del gobierno de su puesto de trabajo, con Moreno aprovecharon para hacer todo, para recibir hospitales, para tener espacios de poder, etc. O sea, se evidenció lo que teníamos latente en nuestro movimiento pero no se no se milumbraba porque sabían que había una disciplina, sabían que había una ética. cuando el traidor del Presidente de la República se rompe todo y salta esa gente pero eso es de las pocas cosas buenas de esta crisis durísima. El balance final es muy negativo pero parte de las cosas positivas es que ya sabemos quién es quién. Quedaron los que tenían que quedarse y se fueron los que tenían que irse, los que nunca debieron estar. En esta misma conversación has citado la Biblia no es la primera vez que citas la Biblia y creo que la seguirás citando lo que desvela tu formación teísta concretamente católica pero también has sido testigo tú de mucha gente que tiene esa formación profundamente católica vamos a creerles pero que sin embargo han hecho y deshecho y han acabado con la moral pública. ¿Te hace dudar a ti mismo de tus fundamentos religiosos? No por ti pero por lo que ves por lo que ves gente que dice tener Yo seguiré siendo creyente a pesar de esa gente o sea no es por esa gente que somos creyentes no es por el de Cámara por Monseñor Leonidas Probaño por Oscar Andulfo Romero por Alberto Luna podría yo sumar por tanto mártir de la iglesia como te decía hace un momento tú me nombras un traidor te nombro 10 leales también nos puedes nombrar esa gente que en nombre del Evangelio asesina y te puedo nombrar también esa gente que en nombre del Evangelio de su vida Pero también te escuché alguna vez decir me hacen pensar mucho en mis creencias eso siempre eso siempre o sea todo el mundo dice soy creyente yo ahora me digo me defino como dudante siempre hay que dudar ¿no? Eso es un cambio ¿no? o sea siempre hay que dudar pero obviamente uno tiene sus creencias pero no significa no las ponga a prueba ahora esta gente no me hace dudar porque no porque haya malos cantantes mala la canción ¿no? no porque haya traidores el proyecto político era malo algunos quieren hacer esa conexión lógica que no tiene ningún sentido en todo caso lo que tú decías al inicio mi formación de izquierda viene de la izquierda cristiana viene de la doctrina social de la iglesia las partes buenas porque después con centésimos años y todo eso fue terrible con Pablo II y sobre todo la teología de la liberación la correcta teología porque hubo las teologías de la liberación y yo creo que después de Juan Pablo II vino Ratzinger y también fue un periodo muy complejo ¿no? él era un académico más que un pastor y gracias a Dios después vino Francisco sí bueno has estado con él con Francisco ¿qué tal es? yo he tenido el privilegio de estar unas ocho veces con el Papa la persona más sencilla del mundo es un latinoamericano muy agradable eso ratifica puede hablar hasta de fútbol ecuatoriano incluso porque él tenía la escuela de jesuitas en Ecuador mandaba a jesuitas argentinos a formarse en Ecuador y él iba a visitarlo como superior jesuita conoce incluso el fútbol ecuatoriano aquí estás rodeado en Argentina y a mí me consta también de muchos jóvenes que son muy militantes muy comprometidos y que hacen militancia sin un objetivo personal sino en función del proyecto pero esas personas jóvenes tienen otra visión del mundo que va más allá bueno yo soy mayor que tú va más allá de nuestras visiones ¿qué cambiarías también tú para hablarle a los jóvenes que son más preocupados por los temas del cambio climático más preocupados por la naturaleza yo sé que te incomoda este tema y lo saco no los que he dicho el que voy a decir el tema del aborto por ejemplo aquí la militancia aquí un 8 de marzo no es cualquier cosa no es cualquier cosa te llenan plazas avenidas pañuelos verdes es un tema fundamental para los jóvenes en Argentina y parece ser que a veces a veces eres muy impermeable frente a ese tema para empezar que ser militante presidente estar comprometido sin esperar nada a cambio si estás comprometido por una carrera política ya no eres militante eres inversionista de algo y ojalá todos aprendan de esa militancia porque es verdad que aquí hay mucha militancia y maravillosa llena de alegría de cantos pero es ser militante estar donde sea más útil para el proyecto como presidente de la república como candidato sirviendo el café pero en función de un proyecto en función de un ideal sobre lo de los jóvenes siempre me lo dicen ¿sabes cuánto apoyo tiene Berni Sánchez entre los jóvenes? Pepe Mujica entre los jóvenes eso de que si fuera ser como ellos decirle lo que quieren escuchar Cintia Viteria habría ganado pues la alcaldía de Guayaquil le derrotamos largamente entonces yo creo que los jóvenes aprecian la sinceridad la autenticidad yo creo que estamos donde estamos porque nuestro electorado siente a pesar de que en muchas cosas no puede estar de acuerdo conmigo que somos auténticos que no nos adaptamos a la coyuntura no adaptamos al discurso del público decimos lo que creemos y hacemos lo que decimos y no cambiamos nuestros principios entonces podemos estar en desacuerdo de algo pero creo que vamos a tener ese apoyo y de hecho estoy seguro mira las elecciones actuales que tenemos un inmenso apoyo entre la juventud y entre la juventud argentina también y no creo por ahí que haya que generalizar tanto sí muchísimos jóvenes pueden estar de acuerdo con el aborto pero tampoco es que todos los jóvenes están y con estas cosas y sí creo muy peligroso para la izquierda todavía no superamos el subdesarrollo todavía no superamos la pobreza todavía no superamos la desigualdad pero si no eres abortista ya no eres de izquierda si no estás con el matrimonio de ella ya no eres de izquierda estamos locos o sea si Che Guevara estaba contra el aborto como médico ya no eres de izquierda si Pinochet estaba de acuerdo con el aborto ya no eres de izquierda y nos debían la agenda yo creo incluso que eso es un poco manipulación del norte para dividirlo pero pones ejemplos extremos como para que ya para ilustrar sí pero también creo que hay una pequeña son gráficos sí exagero para ilustrar sí pero puede ser que cortes la argumentación con tremendas exageraciones porque si me pones a Pinochet que estuviera a favor exagero para ilustrar pero a ver si el Che Guevara estaba contra el aborto entonces ya no era de izquierda Gandhi decía que el aborto es un crimen entonces ya no es humanista no hizo todo lo que hizo entonces yo creo que la exageración viene del otro lado muchas veces hay que reconocer porque vamos terminando es un tema de batería también aquí hay muchos grupos de rock no me refiero a esa batería vamos terminando yo decía se produjo un punto de inflexión en nuestro país lo que pasó el 5 de febrero no es cualquier cosa como es que aparte lo que pasó el 5 de febrero es una proeza política como alguien la llama es una hazaña política ganarle la forma que le ganamos con la mayoría de la dirigencia fuera del país perseguida encarcelada con 6 años discurso único persecución con un partido de temas hace un año porque las elecciones la gente se olvida de presidenciales de abril del 2021 las enfrentamos con un partido prestado tenemos que hasta comunicar cuál era nuestra nueva lista este partido lista 5 recién lo tenemos desde agosto del 2021 entonces ganarle con un partido nuevo un número nuevo hay mucha gente que cree que somos lista 35 con toda la dirigencia exiliada perseguida con censura mediana con discurso único y contra todos es realmente una proeza política y contra los medios por supuesto tú sabes la sensación que bueno tú estabas en Bélgica estabas siguiendo fui a México estabas en México tienes razón pero nosotros estábamos adentro no quiere decir que estábamos mejor quizás estábamos peor por estar adentro pero después de que se termina el momento de las elecciones se cierran las urnas las primeras informaciones es que perdimos y por paliza todas las preguntas eran sí y por paliza 70-30 explica que eran tres elecciones seccionales que los arrasamos referéndum que era preguntar usted quiere a su mamá y le dijeron no para vencer al gobierno era una trampa lo entendió bien el pueblo ecuatoriano y de consejos de participación donde no ganaron los indeseables apoyamos por el gobierno y era paliza era paliza hasta que empezaron a entrar los datos reales y la cosa empieza a torcerse y sin embargo de eso no reconocen no lo reconocen no reconocen que manipularon todo aún hay un señor Blasco Peñerrera lo conoces que anda diciendo siempre se necesita un payasito en democracia que fue trampa para que el show sea completo sí siguen insistiendo en eso siguen insistiendo en eso es ridículo pero mira que Guillermo Lazo nunca reconoció la derrota en el 2017 se abrieron 3.000 urnas en un coliseo con 30.000 cámaras no solo que no disminuyó la ventaja que le sacó en ese entonces nuestro candidato sino que aumentó pero siguieron mantenido porque para esta gente la élite es tan soberbia tan engreída se cree tan excepcional el excepcionalismo de nuestras élites que para ellos sus deseos es suficiente prueba si ellos lo desean es suficiente prueba ellos desean que haya existido fraude existió fraude ellos desean haber ganado las elecciones en el 2017 ellos lo ganaron no tienen que probar nada es suficiente sus deseos entonces entendamos eso entendamos eso entendamos psicológicamente esa pobre élite latinoamericana y ahora pues lo más ridículo porque incluso se abrieron urnas y aumentaba la ventaja cuál fue el error que cometen y nosotros sabíamos y sabíamos ya algunas semanas antes que ganaba el no primero en plancha la tendencia era para aumentar el no y bajar el sí en plancha el no le ganaba largamente a la plancha 8 veces no al 8 veces sí en rechazo al gobierno por decirte 25 a 15 40% pero ese 60% ya podía con ese 60% perdón 25 a 15 60% ese 60% le podía dar victoria al sí pero lo que no te decía es que 40% no conocía de ese 60% 40% no conocía la consulta cuando tú tienes un y eso pasa siempre nos pasó a nosotros en el 2011 por eso aprendimos pero nosotros tenemos mucho apoyo popular entonces el 40% puede dividirse mitad por el sí mitad por el no pero un gobierno tan despedazado como Guillermo Lazo era claro que la inmensa mayoría de ese 40% iba a ir por el no y que el no iba a ganar nosotros lo sabíamos eso nunca lo entendieron y los medios no lo aceptaron tampoco la batalla con los medios sigue intacta tienes esa sensación y mientras no controlemos ese poder sin contrapoder es un atentado a la democracia yo siempre digo si Montesquieu hubiera vivido ahora o el poder de la prensa de ahora hubiese existido en la época de Montesquieu hubiera propuesto una respuesta para Montesquieu porque al principio Montesquieu era equilibrio de poder un sistema de equilibrio como el universo entonces poder y contrapoder ¿cuál es el contrapoder de la prensa? que no me vayan ahora con el cuento que no son poder el diario Universo se ponía en su portada el cuarto poder de la prensa ¿cuál es en nuestras democracias el contrapoder del cuarto poder? democracia significa que todo poder tiene contrapoder o tiene regulación social que se llama ley esta gente no quiere contrapoder no quiere ley no quiere nada y con eso destrozan la democracia y algunos aplauden porque dicen que eso es democracia pasa lo mismo en Argentina a pesar de que aquí la prensa latinoamericana es la peor del mundo aquí hay medios medios alternativos pero pasa lo mismo ¿no? al poder del clarín la nación no no es tan fácil enfrentar eso y como latinoamericano que soy y ecuatoriano que soy creo que nuestras élites latinoamericanas en general son muy pobres pero particularmente la ecuatoriana mira eso lo escribo en mi libro o sea creo que la responsabilidad es compartida por nuestro subdesarrollo si parte tiene culpa de Estados Unidos su dominación pero al inicio estábamos casi en igualdad de condiciones y ellos se desarrollaron nosotros algo debieron haber hecho bien ellos y nosotros no pero en todo caso son responsabilidades diferenciadas las grandes culpables retrasos de nuestra América son las élites bobas ignorantonas entreguistas que el progreso técnico a diferencia de élites anglosajonas no lo han utilizado para el bien común sino para diferenciarse construir sus barrios exclusivos sus clubes exclusivos sus colegios exclusivos con eso se negaron progreso a ellas mismas pero no les interesa a todas las élites latinoamericanas les propones ser tres veces más próperas pero iguales al resto prefieren ser tres veces menos próperas pero desiguales seguir dominando o sea en la verticalidad de las relaciones sociales está su bienestar eso es lo que le da el buen vivir como en época esclavista en el sur de Estados Unidos entonces la verticalidad es lo que busca la diferenciación y con eso nos han retrasado a todos 200 años seguiremos siendo la región de este planeta más iniquitativa con esa lógica de las regiones tal vez sudeste asiático por ahí pero tal vez como región completa como continente hasta el río bravo la más desigual del mundo Rafael muchísimas gracias aquí están que me hacen señas que ya se acaba la batería y malas señas incluso Rafael Correa desde Buenos Aires en esta entrega de Palabra Suelta que pronto estará con usted conversando de muchas cosas y no con el tiempo suficiente para hablar de otras más a usted siempre le agradecemos la compañía Pásela bien y no con el tiempo